Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Por abandonarte sin tener razón Por abandonarte sin tener razón Ahora te pido que me perdones Quiero regresar contigo por varias razones La primera razón es que yo te quiero Y yo no puedo vivir sin tu amor La segunda razón es que no sabía Que eras sincera Fuiste siempre mía Para que sepas como me siento Escúchame Remordimiento en mi corazón Y yo te pido Oye perdón Dame un chance Ya tú verás que siempre seré Ay tú papi Para que sepas mami Como me siento Sé que en esta vida mamá Me merezco otra oportunidad Yo te juro Hay cosas buenas Siempre te diré la verdad Para que sepas mami Como me siento El remordimiento es lo que yo siento Remordimiento Oye por dentro Porque te quiero Porque no puedo vivir sin tu amor Yo no quiero Para que sepas mami Como me siento Música 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 Oye Gustavo Abre paso Que ahí viene Miguelito Miguelito Música Música Ay yo te digo Porque me siento Porque me siento Muy mal por dentro Como me siento Remordimiento Remordimiento Es lo que yo siento Como me siento Un sentimiento en mi corazón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Como me siento Porque te quiero Porque no puedo Oye sin tu amor Como me siento Ay ven aquí A este papi Oye mami Como me siento Música 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 Música